Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. La tragedia provocada por la dana en la comunidad valenciana ha dejado al descubierto no sólo la vulnerabilidad de nuestra infraestructura y la falta de preparación ante fenómenos naturales, sino también la podrida realidad de nuestro sistema político. Desde el primer instante en que las aguas arrasaron ciudades y pueblos, la respuesta del Estado debió ser inmediata y efectiva. En lugar de eso, lo que se observó fue una inacción alarmante por parte de las autoridades, una falta de liderazgo que expone la verdadera naturaleza de una clase política más preocupada por su imagen que por el bienestar de los ciudadanos a los que supuestamente representan. Lo que necesita este país, lo que necesita este sistema, es un cambio radical. No uno de esos cambios superficiales que nos venden los políticos cada cuatro años, sino un cambio de raíz, un cambio que acabe con las jerarquías que nos oprimen. La solución no pasa por seguir votando en un sistema que sólo genera más de lo mismo. No se arregla con más negociaciones, con más acuerdos tras las cámaras, con más promesas rotas. La única forma de erradicar el cáncer que nos consume es cortar la cabeza de la serpiente. Hay que destruir el sistema de arriba hacia abajo, con una respuesta tajante, ejemplar y definitiva. Es indiscutible que, ante la magnitud del desastre, el ejército debería haber pasado por encima de esta banda de hienas que se han instalado en la política. La situación era tan crítica que lo que necesitábamos era una movilización de recursos humanos y materiales desde el minuto cero. El ejército, en su capacidad para organizar y coordinar esfuerzos en situaciones de emergencia, debería haber asumido el liderazgo en la respuesta a la crisis. La ausencia de acción contundente de parte de las Fuerzas Armadas no sólo es una omisión, sino una falla de un sistema que no sabe cómo proteger a sus ciudadanos en momentos de necesidad. Mientras tanto, los políticos continuaban en su teatro habitual, disputándose la narrativa y evitando responsabilidades, dejando a la población a merced de las aguas. El ejército no sólo tiene la capacidad de responder a desastres, sino que también debería ser la primera línea de defensa en situaciones de emergencia, especialmente cuando el gobierno ha demostrado su incapacidad para actuar. El tiempo que se perdió mientras la burocracia se movía lentamente podría haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte para muchos afectados. Y sin embargo, aquí estamos, una vez más, con un Estado que no responde a las exigencias de su pueblo y que ha dejado a los valencianos luchar contra la adversidad con recursos escasos y escaso apoyo. Pedro Sánchez, con su habitual retórica de promesas vacías, se dedicó a lanzar mensajes de calma, asegurando que todo estaba bajo control. Pero en la práctica, su administración no hizo más que afianzar la percepción de un gobierno alejado de la realidad. La utilización de la tragedia. A para asegurar la aprobación de sus malditos presupuestos es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano. A medida que los valencianos se enfrentaban a pérdidas devastadoras, la respuesta de Sánchez fue la típica jugada política de quien prioriza su propio beneficio sobre el bienestar de su pueblo. Por otro lado, la respuesta de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, fue igualmente decepcionante. En lugar de ofrecer una mano amiga, se dedicó a criticar al gobierno y a alimentar la polarización. La política del miedo y la división se convierte en su modus operandi, utilizando cada oportunidad para socavar al adversario en lugar de unir fuerzas para ayudar a los afectados. Esta no es la actitud que se espera de un líder político, en un momento de crisis. La prioridad debería ser la colaboración y la acción conjunta, no la competencia insana. El bipartidismo tóxico que ha dominado la política española desde 1978 ha sido un factor determinante en esta crisis. La alternancia en el poder entre el PSOE y el PP ha creado un ambiente donde ambos partidos se ven como rivales en lugar de aliados en la búsqueda del bienestar común. Esta rivalidad ha llevado a una cultura política donde el interés personal y la búsqueda de poder se anteponen a la necesidad de servir a la ciudadanía. En lugar de enfocarse en soluciones que beneficien a la población, se han enredado en una lucha continua que sólo ha contribuido a la fragmentación social y al deterioro de la confianza en las instituciones. Lo más alarmante de esta situación es que, en medio de esta crisis, se pone de manifiesto la desconexión de la clase política con la realidad que viven los ciudadanos. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Lo que antes se consideraba un problema menor, ahora se ha transformado en una verdadera catástrofe. Y la respuesta que estamos viendo de nuestros líderes es de una desfachatez increíble. Esta nueva nobleza, esos políticos que se creen por encima de los demás, han demostrado que no tienen ni idea de lo que significa el sufrimiento humano. Para ellos, la tragedia es sólo un punto en su agenda, una oportunidad para hacer política en lugar de actuar con dignidad. El desprecio que muestran hacia la población es alarmante. Esta élite política no ve a los ciudadanos como seres humanos con derechos y necesidades, sino como simples cifras que pueden ser manipuladas. La crisis de la Dana no ha sido más que un nuevo episodio en el largo historial de desatención hacia los problemas reales que enfrenta la sociedad. Este sistema se alimenta del sufrimiento, y mientras más caos haya, más fácil será para ellos mantener el control. Esta es la razón por la que es imperativo que la revolución en este país no sólo sea una queja, sino un acto decisivo que elimine a quienes no son dignos de ocupar cargos públicos. La purga de este sistema político es, por tanto, una necesidad inminente. La sociedad debe unirse y exigir cambios radicales que acaben con este ciclo vicioso de ineficacia y corrupción. Ya está bien de él. E era aquellos que, como verdaderos subnormales, defienden la gestión política de unos y otros. Cuando la evidencia está clara, ambos han fallado a la hora de proteger a sus ciudadanos. La ideología del sociocomunismo rancio que se ha instalado en nuestras instituciones ha contribuido a que se ignore la realidad y se minimice el sufrimiento de la gente. La polarización y la lucha por el poder han llevado a una parálisis que se traduce en vidas perdidas y en comunidades devastadas. La solución a esta crisis no será fácil ni rápida, pero debe comenzar con la toma de conciencia de que este sistema no sirve. La respuesta no está en seguir apoyando a los mismos partidos que nos han llevado hasta aquí, sino en exigir una transformación profunda y radical de nuestra política. La revolución debe ser un grito claro y contundente de que ya no vamos a tolerar la incompetencia y el desprecio de quienes se creen nuestros gobernantes. Es hora de deshacerse de la nueva nobleza, que se siente intocable y que ha olvidado que su poder proviene del pueblo. Este sistema no se soluciona hablando. Este sistema no se soluciona votando. Este sistema se soluciona con acción, con determinación, con el poder del pueblo decidido a acabar con quienes los explotan. No hay otra opción. Ya está bien de jugar a la democracia mientras la gente se hunde en el sufrimiento. Ya está bien de que esta elite política, que se cree intocable, siga manejando nuestras vidas como si fuéramos simples fichas en su tablero de poder. Esto no se arregla con más reformas, ni con más diálogos de salón. Esto sólo se arregla con una revuelta real contra los responsables, con un cintajante para esta nueva nobleza, que sigue viéndonos como seres a los que usar y tirar. En conclusión, lo que se necesita es un movimiento que no sólo exija respuestas, sino que actúe para eliminar el cáncer que ha infectado nuestra política. El ejército, en su capacidad para coordinar acciones y ayudar a la ciudadanía, debería ser la primera línea de defensa. La movilización de recursos y la acción decisiva son lo que el país necesita en momentos de crisis. La situación es crítica y no podemos permitir que se repita el mismo patrón de inacción. La purga del sistema, la eliminación de estos políticos que nos han fallado, es el primer paso hacia la reconstrucción de un país que finalmente valore y respete a su población. Ya está bien de permitir que nos sigan tratando como si fuéramos piezas de un juego. Es hora de levantarse y tomar el control de nuestro destino. Pues eso, que viva la madre superiora, oigan.